Pues no ha sido distinto, ha sido un trabajo constante, permanente, sobre todo de cercanía con la gente. Hemos dedicado mucho tiempo a platicar con la gente, explicarle qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos. Nosotros estamos trabajando de manera frontal, directa, todo debidamente planificado, en comunión hay que decirlo. Nosotros trabajamos como bancada de acción nacional de manera democrática, muy unidos. Sabemos perfectamente las metas y objetivos que vamos a lograr y para ello se necesita precisamente un liderazgo, como lo reconozco en nuestro amigo, el licenciado Gerardo Peña Flores, quien es el líder de la coordinación de nuestra bancada en el Congreso del Estado. Y pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir visitando nuestros distritos, en el caso de un servidor, Nuevo Laredo y toda la frontera ribereña, una gran frontera para la cual trabajamos, la cual confío en un servidor y vamos a continuar en esa mecánica de cercanía, un congreso itinerante. Vamos a ser muy respetuosos de las comisiones que sean asignadas, las cuales asumiremos con todo el compromiso y pues vamos a seguirnos preparando.